El director general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, durante la conmemoración número 76 de la expropiación petrolera, señaló que una vez reformada la Constitución en materia energética, los cambios que se avecinan serán trascendentales para la empresa, el principal será transformarse y reinventarse. Ante el presidente de México, Enrique Peña Nieto indicó. Los cambios que se avecinan como consecuencia de la reforma plantean un reto de gran dimensión para la empresa. Al igual que en aquel año, se refrenda el principio de que el petróleo es de los mexicanos y su explotación debe hacerse en beneficio de las familias mexicanas. Pero hoy no quiero hablar de la historia. Quiero convocarlos más bien a que veamos hacia adelante, que pensemos juntos en el futuro de petróleos mexicanos. Hoy, como señalé antes, enfrentamos el cambio más trascendental que Pemex haya visto frente a sí desde 1938. La reforma energética, que ya era impostergable por muchas razones geológicas, tecnológicas, operativas, financieras, le plantea a nuestra empresa la ineludible necesidad de transformarse, de reinventarse a sí misma. El rasgo más evidente del cambio que introduce la reforma es, por supuesto, el hecho de que habrá más participantes. Habrá competencia. Habrá competencia en todos y cada uno de los mercados en los que estamos presentes. Y la transformación que debemos emprender tendrá que ser de la mayor magnitud. Emilio Lozoya explicó que la transformación consiste en cambiar la estrategia y aumentar la eficiencia. ¿En qué consiste esta transformación que ya está en marcha? Primero que nada, debemos transformar nuestra estrategia. Nuestro objetivo estratégico debe de ser el convertirnos en la empresa más competitiva en todos y cada uno de los mercados en los que estamos presentes. Ello supone garantizar el crecimiento de las reservas y la producción óptima de hidrocarburos para la sustentabilidad en las aguas arriba. Supone también, en las actividades de transformación industrial, como aquí, alcanzar los niveles de eficiencia operativa de las empresas más competitivas y definir con precisión los mercados objetivos en los que queremos crecer y privilegiar. Para lograr estos objetivos en un ambiente de competencia con otras empresas, debemos transformarnos para ser mejor que todas aquellas contra las que competimos. Informo para nuestra Visión Noticias, Héctor Tapia.